Hola, ¿cómo están nuevamente? Estamos en Infusión y ahora nos encontramos en el balneario de Buenos Aires, en plena Plaza de Armas, porque vamos a buscar a nuestro amigo Jaime. Él hace una cocina, una cocina fusión, criolla y marina. Así que tiene unos platos espectaculares que vale la pena venir a visitarlos y lo vamos a comprobar in situ. Nos va a atender con tres preparaciones que los animo a venir a disfrutar en cualquier momento del día o de la semana. Vamos a conocerlos. Bueno, algo que destacar de Perú 28 es la terraza. Estamos en Buenos Aires, como les dije, y estamos en un ambiente espectacular, fresco, aireado y sobre todo con una cocina maravillosa que Jaime, que se los presento, dueño artífice de toda esta maravilla llamada Perú 28, nos va a deleitar el día de hoy. Jaimito, cuéntanos un poco tu experiencia de vida, tu experiencia en la cocina. ¿Cómo nace esta afición por la gastronomía? La experiencia nace de inicios desde casa, ¿no? Haciendo los revueltos entre comidas para sobrevivir cuando tu mamá no estaba, pues no fuera a comer. Ah, la comida de supervivencia. La comida de supervivencia. Y de ahí empecé viendo videos, viendo cosas. Te involucraste un poco a poco, digamos, de averiguar, querer saber, querer saber, investigar y preparar en casa. Pero ¿cómo fue con la familia? Siempre hay una resistencia, ¿no? ¿Te ha pasado eso? Claro, sí. Y hay un tema con... Se lo cuenta mi papá, ¿no? Y mi papá me dice, ¿cómo vas a estudiar? Cocina. Entonces, ahí fue un tema de problemas, ¿no? Porque él pensaba que yo quería salir del tema de la responsabilidad de estudiar algo más grande, ¿no? Pensaba que la cocina era fácil, que estabas estudiando algo, ¿por qué? Por salir. Por salir. Y de ahí ya empecé a estudiar, terminé en el 2011. Y empecé a trabajar de los 17 años. Muy bien. Cocina Sacatrujillanas, Timo Fía Lima, a especializarme también por allá. Y ya, pues, él se da cuenta, ¿no? Que lo tomaba en serio, de que iba en serio la cosa, y ahora es mi socio. Y ahora es tu socio. Sí. Imagínense que ahora Perú 28 tiene dos socios. Padre e hijo en un emprendimiento gastronómico, que ya es una realidad, tiene un éxito, pero haces una cocina bien particular, ¿no es cierto? Hacemos acá cocina... Y hoy una marina fusión. ¿Cómo es eso? ¿Cómo definirías esa cocina? Para que lo entiendan los trujianos, ¿no? Es lo tradicional en el ambiente culinario, pero con mi propio toque, ¿no? Mi propio sello de autor, ¿no? Digamos que acá en Perú 28 vamos a encontrar comida y unos platos que no hay en otros restaurantes. Claro, algunos no hay, no hay en otros lugares, ¿no? ¿Alguna referencia, por ejemplo, alguno de estos platos que tú...? Un ceviche flameado. Un ceviche flameado. Es un ceviche con el pescado fresco del día, marinado de una leche tigre y de haja amarillo, y va envuelto en las llamas del wok. Ese vamos a probar ahora. Ese vamos a probar hoy día. Eso es importante porque algo que ha dicho Jaime es vital en la cocina, sobre todo el pescado sin marisco, productos frescos. Tú trabajas con productos del día. Del día. Lo que más nos brinda en el momento, ¿no? Correcto. ¿Qué encontramos, por ejemplo, en Trujillo? Perico, cabrilla, a veces corvina... Igual respetuoso de las vedas también. Claro. Tallas grandes, tallas grandes para no depredar, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, ya sabes, vamos ahora a probar los platos. Vamos a empezar seguramente con algún aperitivo. ¿Con qué vamos a...? Vamos a traer unas conchas parrilleras. Ya. Tengo unos toques ahí de chimichurri y de gelimo. Ajá. Y de ahí seguimos con el ceviche flameado. Ya. Y terminamos con un saltado de mariscos en una pasta, ¿no? Va a estar buenazo, entonces. Garantizado. Pero estas conchitas, ¿es un piqueo? ¿Es un plato personal? Más o menos, cuéntanos para que la gente tenga un idea. Es algo para picar, es algo para picar. ¿Cómo compartir? Mientras tú esperas el plato de fondo, ¿no? Ya. Para picar. Viene seis conchitas. Viene seis conchitas con el jugo, ¿no? Y es para abrir el apetito. Para abrir el apetito. De repente hay una chelita. O unos cocteles, porque también me han contado que tienes unos cocteles de autor espectacular. Sí. Tenemos unos cocteles de autor ahumados. Y también tenemos un coctel que son clásicos, pero siempre dando, como te digo, el toque de la casa, ¿no? Mira, lo dejamos en tus manos, así que venimos en el siguiente momento con los platos y las bebidas para que ustedes vean que Perú 28 es una realidad. En Buenos Aires, donde deben venir a disfrutar cada vez que les provoque una cocina así diferente, una cocina bien rica, apasionada como lo hace Jaime. Así que, nada, esperemos los platos y empezamos a conocer Perú 28. Dale. Bueno Américo, como te había dicho, ahora traemos unas conchitas a parrilleras que hemos hecho unas cositas en cocina. Ya, a ver. Más o menos con un chimichurri de gelimo, una salsita de eje amarillo. Perfecto. Están ahumadas, ¿no? El secreto acá, ¿cuál es, Jaime? Para que la gente conozca. El secreto es en la salsa, ¿no? La salsita. El secreto en la salsa viene con eje amarillo, como te había comentado. Ya. Con chimichurri. Un chimichurri especial de la casa. Especial de la casa. Ya. Y los toques ahumados que siempre van en una parrillita, ¿no? Para darle ese toque extra, ¿no? A ver, vamos a ver si es verdad tanta belleza, como dice el dicho. Acompáñame, Jaime, por favor. Espectacular, ¿eh? La verdad que es un primer buen bocado. Está en el justo sabor, mezcla, de textura, la conchita en sus puntos. No está ni sobrecocida, que es importante. Y realmente un piqueo diferente, delicioso. Y este platito, ¿cuánto cuesta, Jaime? 32 soles. 32 soles, 6 conchitas, súper frescas. Algunas vienen doble, ¿no? Eso ha sido el premio. Sí, claro. Algunos salen premiados. Perfecto. Cuando vemos que la conchita no es tan grande como es el producto, siempre tratamos de... De equilibrar. De equilibrar todos los... Para que salgan bien papeados, bien comidos. Claro. Perfecto. Ahora, ¿qué nos sigue? Ahora seguimos con el ceviche flameado. Sí, sí. Con el ceviche flameado. Ajá. Ese es el ceviche de la casa. Esto no se nos va a prender, ¿no? No. 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 A ver. Este es el plato de nosotros. Este es el plato bandera de Perú 28. El que no encuentras en otro lado. Eso es importante. Así que ya saben, un ceviche diferente. No es caliente, simplemente tiene... Es un... Es tibio. Es tibio. Y con una sensación de braseado. Abraseado, claro. Desalseado. ¿Qué porción, qué grama que le ponen ustedes normalmente al plato? Bien servido. Bien servido. Bien servido. A ver. Es un plato contundente. La verdad es que puedes comer un solo plato, ¿no? Como para... Mmm. Buenazo. Buenazo. El choclito, camote, el ceviche. El choclito también va salteado, ¿no? También va salteado. Está espectacular, ¿eh? Así que ya saben, cevichito. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo encuentran en la carta? Ceviche flameado. Ceviche flameado. ¿Y este plato cuánto está? No. 34 soles. 34 soles. Perfecto. No hay más que decir que comerlo. Te invito a probar unos tallarines fusión que tenemos en casa de mariscos. A ver. ¿De qué se trata esto, Jaime? Cuéntame. Probemos la tradicional ahí en lugar del lomo. Ya. Un tallarines saltado de mariscos bien flameado, bien ahumado, ¿no? Con harto. Con harto. Y harto marisco lo han metido, hermano. Claro. Son generosas. Se nota. De todas maneras. A ver, vamos a probar un langostinito. Mmm. ¿Qué mariscos le pones a este plato que está espectacular? Langostinos, gotas, pulpo, machas. Mmm. Lo que ofrezca el mar. Siempre fresco. Lo que ofrezca el mar. Siempre fresco. Lo que ofrezca el mar. En el momento, ¿no? Y me habías hablado de unos cocteles que también hace fusión. Unos cocteles. ¿Qué vamos a probar? Tenemos ahora el mojito de maracufresa. Maracufresa. Un mojito. Y un coctel que se llama el atardecer, ¿no? Que es un coctel a base de jean, triple C, jug de naranja y granadina, ¿no? Mmm. Fresco. Para el verano. Cae perfecto a esta hora. En la terraza. En la noche también, ¿no? Porque me has contado en un momento que también tienen turno de noche. ¿Cómo es eso? En el horno de noche, este... Vendemos ceviches, tiraditos, algo fresco para la noche en la terraza, ¿no? Al aire libre. Ah, para cortar un poco ese mal concepto de que el ceviche es solo de día. Eso puede ver ceviche de noche, claro. Claro. Comer su ceviche de noche, además que el tema de dieta, de nutrición, proteína fresca. Maravilloso. Mira, no me queda más que felicitarte, invitarte a que comuniques dónde estás, cuál es el horario. Están ubicados en Pedro Herrera 131 Buenos Aires, al lado de la Municipalidad de Víctor Larco. Los esperamos en el día y en la noche de 11 de la mañana a 5 de la tarde y en la noche de 7 a 11. Los esperamos para que vengan a disfrutar todos nuestros platos de nutracosteles. Así que ya saben, con un brindis, Jaime, te felicito. De verdad que solo probando estos tres platos ya sabemos de lo que es tu carta. Gracias. Nada más, invitarlos nuevamente a Perú 28. Nos vamos encantados de esta incursión de infusión hasta un nuevo programa. Así que salud y éxitos por la comida peruana. Salud, hermano. Salud. 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 Salud.